Perfecto. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Eva? Hola, encantada. Muy bien. Encantada de conocerte. Es un placer conocerte porque te agradezco mucho el trabajo que has hecho. Pajrao me ha dicho que en los últimos meses estabas haciendo una inmersión profunda en un libro nuevo. Total. He sido del inglés al español y me encantaría saber cómo te has encontrado con el libro y cómo ha sido esta experiencia de entrar tan profundamente. Porque son muchas páginas, es mucho tiempo de dedicar cada día al pensamiento de otra persona y darle expresión en un nuevo idioma. Es un trabajo bonito, pero ¡puh! ¡curro! Sí, bueno. La traducción siempre me ha gustado. No sé por qué siempre me ha atraído y llevo ya bastantes años haciéndolo. Lo único que yo estaba acostumbrada a textos cortos, máximo quizá 40 páginas, aunque también he hecho traducciones largas para empresas, pero son calidad y cosas de esas que no era nada interesante, era solamente por puro dinero. Y este ha sido un gran reto, un libro entero. Cuando me lo ofrecieron, ¡puh! Lo estuve pensando, pero es que el tema me interesaba muchísimo y creo que es un libro que lo tiene que leer todo el mundo. Y que tiene que estar en muchos idiomas, sí. Y por eso, por eso, venga, me tiré de cabeza a la piscina y dije, venga, tengo tiempo, lo vamos a hacer. Creo que es un gran servicio porque tengo la sensación de que en Latinoamérica la chispa del tema regenerativo tiene una llama mucho más fuerte incluso en Estados Unidos o en Europa. Creo que el sitio Brasil y toda Latinoamérica es el sitio donde la gente vibra con este impulso porque es un impulso de la vida misma y ellos son de su natural mucho más conectado. Entonces, hay un reconocimiento que esto va en la dirección adecuada y por eso creo que hay mucha gente esperando más textos sobre regeneración en castellano. Sí, sí, ya me he dado cuenta. Sigo algunas páginas web, sigo algunas páginas de regeneración y son sudamericanas. Están ahí muy... Sí, me he dado cuenta de eso. Están más conectados. Yo creo que la gente que está conectada. Yo, por ejemplo, soy de familia de agricultores. Llevo desde pequeñita en el campo. Creo que necesitas esa conexión y en cuanto tienes esa conexión lo ves claro. Es lo que se necesita. Regenerar no es suficiente sostener. Hemos destrozado demasiado. Hemos perdido el respeto a la naturaleza totalmente. Sí, y con esto el respeto a nosotros mismos. Hemos llegado tan lejos que ya hay gente que no se auto perciben como parte de la naturaleza. Piensan que aquí hay el medio ambiente fuera y aquí somos cultura, la ciudad y son cosas diferentes. Sí, no tenemos nada que ver. A mí no me gusta el campo, no me gustan los bichos. Hay bichos en el campo. Esa separación tan exagerada. Lo fascinante para mí es que para de verdad ver la naturaleza en cualquier sitio hay que también trabajar. Para mí ha sido un trabajo de poder ir a una ciudad como Nueva York, uno de estos concrete jungles de mucho amigón y torres y todo esto y cristal y acero inoxidable. Y poder ver que esto también es naturaleza. Porque una vez que empezamos a dividir, tenemos la división. Entonces hay que redefinir naturaleza como el todo, el proceso de la vida misma transformando el planeta. Sí, bueno, hemos sido nosotros como naturaleza los que hemos diseñado eso, ¿no? Entonces algo de naturaleza tiene una naturaleza distinta. Sí. Si lo ves así, lo hemos diseñado nosotros como naturaleza y eso es lo que nos ha salido. Y ha pasado muchas veces en la historia de la evolución que hay como ramas que salen en una dirección equivocada. No digo que una central nuclear o una arma nuclear es un buen diseño porque es naturaleza, no. Pero si lo vemos como naturaleza, lo podemos ver como una mala adaptación, una rama equivocada de la naturaleza que tiene, el proceso mismo tiene una manera de que estas ramas desaparecen. Destruirse. Y nuestro reto es volver al camino de la vida como vida para mí. De esto para mí se trata un poco el libro, de crear este puente y también crear la puente entre la mente, el tema científico, académico, de la complejidad y de la salud de ecosistemas y de salud planetaria. Todo eso suena muy académico y muy científico, pero me gustaría cómo ha sido para ti traducir este toque que también va hacia un puente hacia la espiritualidad, hacia volver a ver la tierra como sagrada, hasta celebrar estas relaciones íntimas que tenemos con un hogar. Hay un matiz, por lo menos lo he intentado en inglés, de crear un uso de idioma y un flujo de contenido para no perder gente de ambos lados de este río, de este puente de la espiritualidad y del sagrado, para que sean científico y pensamiento analítico. No, a ver, no he entendido muy bien la pregunta. Si no te importa, me la re... ¿Qué, qué, qué, qué? Cuando en la reseña de Joanna Macy dice que es un libro que al mismo tiempo es intelectualmente estimulante. Sí. Y, pero también te estimula la alma. Sí. Y entonces tiene como una parte muy académico, intelectual, científico, pero tiene una parte que no es nada que ver con lo que normalmente encuentras en las ciencias. Y esta parte que es más de... Espiritual. Espiritualidad y espiritualidad. ¿Por qué no es fácil crear este puente en el mundo? Yo creo que sí que he podido transmitir eso. Se estaba reflejado y yo creo que he intentado ser lo más fiel posible a lo que tú querías decir. Yo creo que sí se ha notado, porque yo lo he sentido durante el proceso del libro. ¿Cómo es? ¿Cómo tiene que llegar adentro? ¿Cómo tienes que desde dentro tú darte cuenta? Yo creo que sí, ya ha estado... Yo creo que sí se ha quedado bien reflejado y está bien equilibrado. Y para ti mismo, ¿cómo ha sido este viaje del libro? Me sale el término en inglés, el rollercoaster. Es bien, hay que el rollercoaster. Porque me metía en el libro, estaba inmersa en el libro y lo veías tan claramente que es así como más o menos tenemos que abordar las cosas, ¿no? Con las preguntas, preguntar y preguntarnos y hacernos una visión y hacernos una idea de lo que queremos. Y luego salía la realidad y veía las noticias y o hablaba con gente que no llega a comprender ni siquiera que tenemos un problema. Entonces era como un subir, bajar, subir, bajar. Este verano ha sido bastante de eso. Salir del libro, ver la realidad y ¡ah! ¿Cómo? Es tan enorme la tarea, es tan... Sí, te entiendo perfectamente. A mí me pasa esto de vez en cuando, cuando estás en la calle y escuchas una conversación de dos personas y piensas, ¡guau, vaya, qué lejos están con lo que importa a su vida también y a la vida de sus hijos. Eso es, eso es. ¡Uf! Y es, sí. Ha sido un poco... pero bueno. He aprendido mucho. Estoy en ello yo. Sí. A ver cómo lo van a recibir el libro, pero yo creo que si Tony me deja compartir el libro, igual como en inglés, he compartido el libro... En capítulo, en secciones. En capítulo, en secciones. En secciones. Tres páginas, cuatro páginas. Sí. En un blog. Ni sigue el mismo orden, porque cada capítulo tiene esto que es como un fractal de la historia y tiene sus preguntas. Entonces, cada capítulo en sí tiene una estimulación y después la pregunta para que la gente pueda reflejar y pensar para ellos mismos cómo es que tiene sentido para ellos. Y creo que nadie hubiera sabido de este libro, como los editoriales ya no tienen tiempo ni dinero para promover, sino es en sí mismo. Como el regalar el libro a mucha gente a través de internet, ha creado un proceso que el libro se ha comprado. Ajá. Y bueno, no tantos. Esa es la realidad económica dura que... Sí. En una traducción, lo poco que gana la traductora es lo máximo que alguien va a ganar con la edición en castellano. Bueno, ojalá que... Yo con este libro tengo la esperanza que se va a convertir en un libro que se va a comprar durante una década o dos décadas. Es que es un libro que se tiene que leer. Yo creo, la verdad es que a mí me ha convencido, pero es que lo he visto muy claro. Es... Tu viaje ha sido muy productivo, el viaje de tu vida, ¿no? Todo lo que has descubierto y todo lo que has reflejado, la verdad es que me ha llegado. A mí... Sí. Sí. De hecho, ahora el campo que heredé de mis padres, porque yo vivo en el campo, soy de campo, ahora lo llevan otras personas, pero dentro de poco me gustaría meterme en ello y pues hacer... regenerarlo. Porque ahora mismo está siendo machacado, lo están cultivando para cereales y entonces me gustaría volver a recuperarlo y por lo menos mis cachitos recuperarlos. Es que hay... Hay cada día una red más fuerte en España de agricultura regenerativa y cada día más apoyo también. Si tú quieres meterte en este campo... Sí, sí, sí. Buscaré apoyo, sí, sí, sí. Es... Es fantástico. Y lo veo aquí en Mallorca también. Y... Personalmente, después de 25 años, soñando de... Oh, voy a crear una e-coaldía con unos amiguetes y vamos a hacer un centro de educación medioambiental y de sostenibilidad. Esto fue yo en 1999 en Granada. Me pido un año libre, jovencito, con mi ahora mujer, soñando en crear algo en España. Y nos mudamos a La Alpujarra, vivimos en el morrión con los hippies ingleses y alemanes. Y soñábamos en crear comunidad y transformar este valle tan bonito, La Alpujarra. Pero me di cuenta que todavía había tanto para aprender. Y dije a mi mujer, o mi novia en estos tiempos, podemos salir ahora para un viaje de aprendizaje y volver a este espacio de crear un sitio y aterrizar y echar raíces en 10 años. Pero al revés no lo podemos hacer. Si nos quedamos ahora aquí en 10 años, nunca vamos a salir a este gran viaje. Aprender. Y después llegó a este punto, al final ha sido casi 20 años, bueno, 10 años fuera de España y hace 10 años volvió a Mallorca en vez de La Alpujarra. Pero llegó a un punto, un poco antes de escribir el libro, donde tenía la sensación de que me habían regalado tanto. La vida me había dado oportunidades de aprendizaje y de conocer a personas claves en este movimiento, en esta historia para la humanidad. Gente como James Lablock mismo, el de la teoría Gaia. Sí. Como John Todd, que fue mi segundo profesor en mi doctorado. O el Seaton que me ayudó a escribir este doctorado sobre diseño para salud humana y planetaria. Y llegué al punto de escuchar a otros como Fritjof Capra, otro mentor muy importante mío, diciendo, fantástico, pero ya lo he escuchado. Ya lo puedo decir o compartir en mi manera con otros. Y también fue casi una responsabilidad. Suena un poco tonto, pero tenía como el pensamiento, ¿y se me van a atropellar mañana? Todo este aprendizaje ha sido un viaje muy egoísta, muy personal. Sí, no va a ser unido para... Y por eso me puse en escribir el libro. Muy buena idea. Con esta visión que me ha dado Henry Bothoff casi, bueno, en este tiempo fueron 15 años antes, en el Schumacher College, durante el Máster de Ciencia Solística, cuando dije a Henry en estos tiempos que algún día quiero escribir un libro sobre todo esto. Y me dije, ¿qué? ¿Por qué quieres otro libro? Hay tantos libros y casi nadie se lo lee. ¿Cómo, qué sirve escribir un libro? Y me dio esta imagen de a work that works, un trabajo que trabaja. A work that works, has traducido un trabajo que funciona. No he sabido cómo traducirlo, o sea que lo cambias. A work that works. Para el castellano es que es una frase tan fácil en inglés, a work that works is perfect y suena muy bien, pero un trabajo que funcione, ¿no? Un trabajo que trabaja ahí. Sí, creo que es casi un trabajo que transforma. Porque la idea de a work that works viene de un concepto alquímico de los antiguos alquimistas. De crear algo como el toque de piedra, el famoso toque de piedra que te transforma. Piedra de toque, touchstone. Touchstone. Como eran las Amarillo Tablets, no sé. Supuestamente hay esta leyenda que si tocabas estos tablos con información alquímica, te transforma solamente tocarlo. Ajá, ok. Y esta noción de work that works viene de esto, de crear una obra que te transforma. Ok. Que una persona, si la persona solamente pone el tiempo y la intención de entender lo que das, no va a ser la misma persona al final del proceso que antes. Le va a cambiar un toquecillo, no tiene que ser. Sí, un toquecito que es suficiente, ¿no? Una chispita, un empujoncito. En la complicidad, no lo puedes controlar en qué manera lo va a tocar a alguien. Pero empieza un proceso que como uno de estos efectos mariposa, al final puede cambiar todo una distancia y la gente alrededor. Y esto fue un poco la intención más profunda del libro. Meditando sobre el libro fue un tema de pedir el permiso de escribir algo que transforma. Yo creo que si las personas que lo lean se transforman. Creo que es una palabra que funciona. Por eso las preguntas, porque también me recuerdo al principio del libro tenía, estuve en un bar aquí en el Moliná, vivo en Mallorca, cerca del mar. Y hay un bar donde puedes estar súper tranquilo durante el día. Y tenía una mesa y levantando la cabeza podía ver el mar, el horizonte. Y esto me ha ayudado mucho porque cuando estás tan metido en el libro de vez en cuando tienes que tener perspectiva. Y un día al principio del proceso dije, bueno, voy a no empezar a describir como loco como lo hice anteriormente porque con eso me sobresalgo y acabo con 500 páginas y después lo tengo que cortar. Voy a pensar bien un flujo y los capítulos y la estructura antes de empezar a escribir. Pero en este proceso llegué a un punto de decir, ¿qué puedo compartir aquí en términos de soluciones sostenibles o regenerativos y respuestas que para todo el mundo, para siempre, van a ser las respuestas? Que no en unos años se van a convertir en algo que ya no es viable o que no funciona. No funciona, ya no funciona. O que no funciona. Y fue en este momento que me recordé que durante muchos años trabajando con el camino del consejo y haciendo counsel, hablando con palo de palabra y desde el corazón. Muchas veces salió en este proceso tan antiguo, tan profundo de explorar conjuntamente un tema importante. Esa frase, viviendo las preguntas. Y este viene de Rilke, de esta famosa carta a un joven poeta de Reina María Rilke, que es la cita al principio del libro. Donde él dice a este joven poeta, intenta vivir las preguntas. No intentas llegar a las respuestas tan rápido, porque son como libros que están escritos en un idioma que de momento no lo puedes entender. Entonces, vive las preguntas profundamente y algún día vas a llegar sin darte cuenta. Vas a vivir dentro, vas a vivir las soluciones tú mismo sin darte cuenta. Y eso para mí es un consejo muy bonito. Y esto fue que me giré el libro con esta idea de dar una vuelta epistémica en la mente de personas. Normalmente la gente acaba cada subcapítulo con una conclusión. Entonces, yo acabo cada subcapítulo con muchas preguntas. Sí, porque las preguntas te hacen... No lo he vivido, no he vivido estas preguntas con nadie, ni se las ha preguntado a mi entorno. La verdad es que no... Me siento bastante sola porque no llego a conectar. Estamos en otra línea, pero sí, yo creo que las preguntas son una buena, buenísima herramienta para sentarnos y a ver qué. ¿Cómo queremos? ¿Qué queremos? ¿Cómo llegamos? ¿Cómo conseguimos? ¿Qué pasaría si... sí? ¿Por qué? Totalmente. Mi gran sueño fue que se formaran pequeños grupos parecidos o que los grupos ya existentes de ciudades en transición, por ejemplo. Se pondrían como un trabajo de grupo la idea de, a ver, ¿por qué no empezamos a preguntarnos estas preguntas, pero adaptadas a nuestro hogar, a nuestra comunidad, a nuestra ciudad, a nuestra habitación? Y no sé si... hay algunos que lo están haciendo. Yo sé que en varios países había proyectos... no sé si has visto, había un proyecto que a mí me encantó. Fue en agosto de este año, un tal Cristian Triscornia, que es un argentino y tiene una empresa de marketing y consultoría para empresas sostenibles. A él le gustó esta idea de reflexiones sostenibles. En esta pregunta se lo ha llamado reflexiones sostenibles. Y montó un proyecto en el cual se buscó 70 personas en Argentina, en la vida pública, activistas, emprendedores, alguna gente en empresas como Pedro Tarac del Sistema B, y gente en la vida argentina en muchas capas, pero gente con una cierta conciencia. Y le pidió ayuda en su proyecto y el pedido fue, grábate en tu móvil, 90 segundos, diciendo tu nombre, la organización o en qué trabajas, y haz una o dos preguntas. Que a ti personalmente piensas que nos deberíamos hacer aquí en Argentina para mover adelante esta historia de nuestro país y crear un futuro digno para la vida y nuestros hijos. Y fue muy bonito. Al final salieron 70 vídeos pequeños, hicieron una campaña en... No lo he visto, lo buscaré. Y solamente esta cosa pequeña, que un libro puede inspirar un proceso tan bonito en otro país, otro continente, me emocionó mucho. ¿Has visto el otro proyecto que también es fascinante, que también está un poco inspirado por el libro? ¿Te suena este proyecto argentino otra vez de El futuro imposible? No, no lo he visto. Es un amigo mío que se llama... Bueno, es un colectivo ahora, pero la inspiración inicial fue de un argentino que en estos tiempos vivía en Madrid, que se llamaba... Se llamaba... ¿Qué se llama? Martín Haas. Y él se mudó otra vez a Argentina hace tiempo, pero cuando llegué a Mallorca hicimos un curso de Eco Village Design Education, de esto del curso Gaia, de Gaia Education, aquí en Mallorca, en un sitio precioso en las montañas. Y vinieron, eran varios fines de semana durante el año 2011. Y él venía con su compañero de trabajo y en estos tiempos ellas estaban en crear vídeos de anuncios, pero solamente a empresas con contenido, a empresas sociales o ecológicas. Y son muy buenos en su trabajo. Y después del curso Gaia, que es también un poco un mapeo igual de amplio que el mapeo de diferentes temas integrados que hago en mi libro, porque he ayudado a escribir mucho del contenido del curso Gaia. Ellos al final de hacer el curso tenían esta idea, ¿por qué no creamos un documental que entrevista a toda la gente que ya hemos mapeado con este currículum y este contenido? Y le damos vida en esta manera documental. Y esto se ha desarrollado durante mucho tiempo y ahora se llama El Futuro Imposible, pero con el INM tachado. Y El Futuro Posible. Ok, lo buscaré, lo miraré. Es precioso. Te mandaré el enlace. Hace poco, para darle un poco más a conocer, pidieron a Bandana Shiva que ella lee el poema Dear Darkening Ground de Rilke y se le manda el archivo. Y han creado un pequeño cortometraje de 90 segundos con la voz de Bandana liendo esto y imágenes. Y al final dice solamente una frase, we need a new relationship to life. Necesitamos cambiar nuestra relación. Relación con la vida. Una nueva relación. Es precioso, es tan impactante. Ponlo, buscaré. Es otro proyecto que es como uno de los ripples del libro y de mi trabajo con Matín hace mucho tiempo. ¿Y el proyecto este en Mallorca de Biochar también tiene algo de relación contigo con tu libro? Bueno, es una persona que nos conocimos hace mucho tiempo, pero no diría que él ha hecho este proyecto por mi libro. Ya estaba en el tema y tenemos un amigo en común que creo que él se ha inspirado mucho conociendo a Albert Bates, el famoso Albert Bates del mundo de los E.C.L. Díaz. Él escribió ya en 2009 un libro llamado The Biochar Solution y hace poco escribió otro libro que se llama Burn el año pasado, que es un libro que da todas las aplicaciones del biochar en muchos campos y es un libro fantástico. Y creo que Chris está inspirado por esto y ya muy enfocado al tema de, como él viene del mundo de negocio, es muy de acción, ¿dónde voy a empezar? Pero un buen análisis. Ha dicho que sin regenerar los suelos no vamos a ningún lado. A mí ese es el tema que más me atrae, regeneración de suelos, regeneración de ecosistemas. Entonces él ha creado un poco red de gente que ya estaban en esto aquí en la isla, gente de permacultura que ya tenían sus kilns autofabricadas para hacer un poco de biochar y ha puesto más profesionalidad de comprar uno de estos contiki kilns que son más grandes y es más posible comercializarlo. Y la verdad es que ha creado una muy buena empresa y es un proyecto muy bonito, el Circle Carbon en Buñola, aquí en Mallorca. Y hay muchos proyectos y es más un tema de conectarlos ahora aquí en Mallorca. Son amigos, se auto reconocen, pero me he dado cuenta que no es el camino de crear este megaproyecto para unirlos todos. Es más crear la narrativa en la cual ellos se pueden reconocer en un juego mucho más complejo y más grande donde cada uno tiene un rol importante y tiene que seguir haciendo lo que está haciendo para que al nivel más sistémico haya un cambio. Y también crear la visibilidad entre ellos y la visibilidad hacia la sociedad que ya hay un movimiento de cambio. Y creo que este patrón lo tenemos que dar vida en casi cada sitio. Porque si buscas, en cada sitio haya iniciativas sociales, ecológicos, económicos, políticos de cambio social que se pueden ver cómo se pueden interconectar, cómo se pueden relacionar. Pues un ejemplo, porque ya hemos descubierto que Work That Works es otro que fue muy difícil traducir. Y otro concepto que fue, creo que la correctura última que hice con Miracles, fue el cómo traducir enabling constraints. Es un concepto que incluso para un inglés, cuando es enabling y constraints, es un poco... Y te da un momento de... Incluso en inglés va a parar y tiene que pensárselo y si se lo piensa va a decir, ¡Uy! Esto es interesante. ¿Cómo lo has traducido? Restricciones habilitadoras. Son como... A un lado, a muchos de nosotros no nos gusta que nos restrigen, que nos dicen que tenemos que hacer. Reglas. Ponte la mascarilla, por ejemplo. Y cuando yo hago facilitación de grupos, sé que si voy a dar las pautas para el siguiente ejercicio o que quiero que hagan en grupos durante un día o algo así, si les doy demasiadas pautas y reglas, cómo hacerlo, alguien se va a revelar, porque es algo muy profundo en la personalidad de muchas personas. Yo también lo noto en mí mismo de vez en cuando. Depende de cómo me lo den. Y fue Brian Goodwin, otro mentor muy importante mío, que es un científico que ha trabajado mucho en el tema de la ciencia de la complejidad. Y como en lo que determina qué tipo de emergencia tienes, qué emerge dentro de un sistema complejo, las condiciones iniciales del sistema son muy importantes. Y entonces, él tenía esta frase, enabling constraints, como algo que parece que restringe el sistema, pero da las condiciones para que el sistema puede evolucionar o que algo puede... Sí, 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 lo entiendo, lo entiendo, pero busca las palabras. Sí, es muy difícil esta palabra, pero creo que con restricciones habilitadoras lo capta. Porque es lo mismo, un poco, restricciones habilitadoras, es el mismo paradoxo. Sí, yo creo que como la otra hoja, constricciones habilitantes, bueno, parecido. Sí, 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 pero constricciones en español es más, ¿no? Restricciones, vale. No es una regla una constricción, es más una... Sí, como que, sí, vale. Pero una vez que voy a... Porque todavía no he leído el libro entero porque me cuesta mucho leer en pantalla. Y he perdido un poco de vista... A mí también. ...el libro porque... Y entonces, estoy esperando que al final de la semana que viene, supongo que voy a tener un par de cajas del libro ya imprimido para regalarlo aquí en Mallorca. Y me voy a poner a leerlo. Sí, me comentas, pero yo, sí, bueno, yo lo he hecho todo lo mejor que he podido, eso está que seguro no he podido hacerlo mejor, no he llegado para más. No, pero muchísimas gracias porque es un viaje intenso. Muy intenso, sí, de verdad. No sé si lo sabes, pero ¿sabes quién es Rudolf Steiner, de la antroposofía? Steiner. Steiner, de la antroposofía y de la... ¿te suena? Sí, Steiner, pero ahora... Era como el fundador de todo lo que es la antroposofía, las escuelas de Waldorf, las escuelas de Montessori, son muy... Ajá. Y es un alemán que él, como joven, tuve el trabajo de no traducir, pero ordenar todo el archivo de Goethe, de todo lo que ha escrito Goethe en toda su vida, él tenía que darle un orden. Entonces, se gastó casi 10 años en la mente de Goethe, ordenando esto. Y después, él ha hecho un trabajo fantástico de él mismo, de por qué le han esperado tanto esta conexión. Y, no sé, te quiero animar en escribir desde tu misma alma sobre estos temas. Mira, yo soy traductora porque tengo muchas dificultades en expresarme. A mí me cuesta muchísimo escribir mi propio material. Y yo creo que por eso soy traductora. Y busco lo que otros autores, más o menos, lo que yo querría decir, pero con palabras de otras personas. Me cuesta muchísimo escribir. Yo creo que por eso soy traductora. Porque quiero transmitir, pero me encuentro muy difícil hacerlo yo misma. Bueno, creo que ambos, es un servicio súper importante. Yo creo que sí. Hay que difundir, dicen, sí. Porque hoy en día, pensamos que vivimos en este mundo tan interconectado con el Internet, pero hay burbujas de idioma muy grandes. En cada mundillo, un mundillo intelectual y también de activistas que por tema de idioma solamente se mira hacia adentro. Y la cross-fertilización entre estas burbujas es muy importante. Por eso estoy también, ya el libro está en, bueno, hay una edición en portugués-brasillero y otra en portugués de Portugal, que es de Isabela Valle, de Editoria Bambual. También ha sido fantástico. Como lo traducieron en Brasil con un equipo de varias personas conjuntamente y después un coordinador y tenían un WhatsApp para preguntarse sobre todos los términos. Pero lograron traducir y producir el libro en tres meses. Es magia. Y después... Bueno, aquí ha costado un poquito más. Sí, sí. Mira, nunca... No era un grupo de 15 personas. Nunca he traducido un libro, era mi primera vez. Y cuando me dijeron, ¿cuánto crees que te va a costar? ¿Cuánto tiempo crees que vas a tardar? Pues les dije, mes y medio, dos meses. ¡Wow! Sin tener ni idea de lo que me estaba enfrentando. No sabía. Yo creo que son tres full time, por lo menos. Y si lo haces con otras cosas en la vida, es un año. No, y es tan denso que lo que dices tú cuando estabas escribiendo, también te tienes que escapar e irte y dejarlo un tiempo y luego volver otra vez, porque al final... Sí. Bueno, te lo agradezco mucho y voy a subir esto a YouTube para que la gente pueda saber un poco más del libro. Pero también quiero que es un papel tan importante lo del traductor o traductora. Y muchas veces en esos libros no se ve. Quizá hay una frase que dice, traducción... Sí, ahí abajo. Pero bueno, así es un trabajo. Te quería decir, lo último que acabo de traducir es un artículo que publicaste, no lo publicaste tú, tú lo retuiteaste, que es precioso, The Lost Forest Gardens of Europe. Bueno, pues me ha encantado lo he traducido y además tengo la suerte de que lo envío y lo publican y se está difundiendo, pues es precioso, me ha encantado. También para mí fue cuando lo leí, muchas veces nos cuentan que no tenemos raíces indígenas de sabiduría indígena en Europa porque se mató hace tanto tiempo que ya no queda. Y no es verdad. No es verdad. Esas siguen estando. Yo las puedo ver desde... A la raíz de ese artículo puedo verlas aquí en mi pueblo, en los campos de mi pueblo todavía. Sí. Este corriente va tan profundo porque la gran parte de nuestro pasado como seres humanos ha sido bioregional y ha sido indígena. Sí. Y entonces es un poco otra de estas diacotomías falsas de decir, aquí hay los indígenas y aquí hay los que no lo son. Somos todos indígenas. Todos indígenas. Pero hemos pedido mucho en el camino. Y creo que hay mucho, incluso en Europa, los sami en Finland, Lapland, Finlandia y todavía más al norte. Son gente impresionante que también tienen algo que creo que han guardado esta sabiduría indígena. Y está bien que acabamos con esto porque lo de culturas regenerativas no es algo nuevo. Es algo nuevo y al mismo tiempo es algo muy antiguo. Es un sanar nuestro... Es un volver a lo que realmente somos. Sí, pero es el volver transformativo que incluye todo lo que hemos hecho. en el camino un poco equivocado, pero que también nos ha ayudado en muchas cosas. No es que la tecnología y la ciencia son malas, son fantásticas, pero hay que tener sabiduría para saber cuándo y cómo aplicarlas. Y no pensar que por qué lo podemos hacer, lo vamos a hacer, ¿no? Y a ver si lo pillamos como especia antes de que sea demasiado tarde. Y maduramos un poquito, sí. A ver si maduramos de una vez. Ha sido un placer. Igualmente. Que tengas un buen día. Abrazo. Igualmente. Adiós.